Bienvenidos a todos al canal de noticias de RollitoCiudad.net Nosotros queríamos hablar un poquito sobre el tema del balneario Sabemos que se sigue trabajando, que todos los fines de semana van sorprendiendo a quienes visitan nuestro balneario, si bien es cierto que estamos en todo el hecho protocolar todo el tema de pandemia, pero la gente nota, la gente ve todo el tema de cartelería y las distintas variantes que se van observando en cuanto al tema de nuevos puentes acceso a algunos islotes o islas que el mismo balneario tiene y que simplemente nosotros siempre decíamos o se los veía como montículos de tierra insertos en el agua y con todo el hecho de, uno por ahí dice, de plantaciones muchos dicen, bueno, montículos de tierra con yuyos, muchos le han dicho eso y ahora hemos notado algunos cambios y mientras nosotros estamos hablando vamos viendo algunas de las imágenes que tenemos para ustedes que tienen que ver con, digamos, donde está una de las islas o islotes donde se puede notar el acceso a través de un puente y además tiene como espacios donde uno podría tomar unos mates también hay pequeño lugar pero, digamos, ofrece otra variante en nuestro balneario y además, también como podemos ir notando en las imágenes tenemos la gran posibilidad de, para los niños, hay como una especie de laberinto que está apareciendo algunos pasajes entre todo lo que es la, esa parte de la isla, ¿no? que vuelvo a reiterar, pequeña, pero que, bueno, ofrece para los niños también, si se quiere, ese desafío y estar en contacto con esa naturaleza, ¿no? queríamos mostrarle esto porque estuvimos, este, en estos días ahí en el balneario y al acceder a esa parte, a la isla, nos encontramos con esto. Y bueno, por ahí queremos agradecerle mucho a Santiago y a toda la gente de servicios públicos que siempre nos da la posibilidad de poder trabajar de manera normal y natural. Bueno, las imágenes que son las que estamos viendo y que es la que les queríamos mostrar para todos ustedes. Desde arroyitocuidad.net. Estaremos con muchas cosas más en los próximos días. Por ahora son pequeñas muestras que vamos realizando con material que tenemos todos los días que hemos decidido si se quiere presentarlo de esta manera. Un saludo enorme para todos y ahí hemos podido y hemos tenido la posibilidad de observar algunas imágenes que nosotros cuando estábamos ahí en el lugar, la verdad que nos llamaba mucho la atención. Un balnero que nosotros calculamos una costanera, que nosotros calculamos que uno dice para este verano, ojalá, porque por ahí también vamos a ver cómo va el hecho protocolar, pero que va a explotar en su máxima dimensión. Tenemos una costanera que siempre hemos dicho que debe ser aprovechada, que debe ser estructurada para que el turista realmente llegue, o el viajante, o aquel que decide venir un fin de semana a nuestra ciudad, tenga todo en cuanto a comodidades, opciones, las va a tener. Eso es lo que estamos observando nosotros en este material que les estamos mostrando. Nuevamente gracias a ustedes y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.